¿Cuatro días? ¿Cuatro días? ¿Nos puedes contar tu experiencia en la patrulla fronteriza desde que llegaste? Hazlo, buenas tardes, permítanlo un segundo, porque le van a hablar. ¿Aló? ¿Aló? Dete la mano, ¿aló? Papi, ya llegué. Decile que estás con la consul de Honduras. Decile que estás bien. No llores, no llores, no llores, no llores. No llores, ¿por qué no vas a poder hablar? Estoy en el consul de Honduras, me faltan seis horas para llegar a donde mi mami. Sí, solo le llamaba para decirle que estoy bien. Podrías hablar todo lo que querrás. En una iglesia católica, como en una casa de refugio. Si querés, después le pasas a mí para hablar con él. Estoy bien, ya solo faltan seis horas para reunirme con mi mami. Esta es la protección consulada. Vaya, pues, lo quiero mucho. Y ahí le hablo cuando esté con mi mami rillado. Tírame un pico. Vaya, pues, aquí le paso a la consulada de Honduras. ¿Aquí le paso a la consulada de Honduras? Espera, aquí le paso a la consulada de Honduras. ¿Don Nelson? ¿Don Nelson? ¿Cuál es su nombre completo? Le habla a Ana Burney, la consul de Honduras y Macal en Texas. ¿Cuánto tiempo estuviste en la patrulla de fronterizo? Está aquí, mire, con mucha alegría, ayudándole a su hija. ¿Venías con un familiar tuyo o con un niño? Con mi hijo. Ah, y aquí estamos, mire, acompañándola. Ella está aquí en un refugio temporal de la iglesia católica. ¿De qué parte de Honduras eres? Seusíbalpa. ¿Hace cuánto veniste, te saliste de Honduras? Veinte días. ¿Y tu niño cuántos años tiene? Sí. ¿Hasta dónde vas? Justa, Texas. ¿Y ahí ya tenías a tu mamá? Sí, hace 11 años que no la mire. ¿11 años de no ver a tu mamá? Sí. ¿Cómo se llama ella? Bueno, bueno, buenas noches. Ya, muy pronto me voy a reunir con ella. ¡My goodness!